Y ahí estamos. Cómo encaramos nosotros todo esto teniendo en cuenta que el objetivo final siempre es que los chicos se conozcan un poco más, que entiendan lo que les pasa y puedan aprender a identificar lo que los hace fuertes y lo que los hace menos fuertes o débiles, como les decimos nosotros, las fortalezas, las debilidades, que puedan identificar sus logros y sobre todas las cosas ser protagonistas, bien protagonistas de los tratamientos. Considerarse a sí mismos como uno de los eslabones más importantes de esos espacios terapéuticos. Porque lo primero que tenemos que gestar para que un tratamiento tenga éxito es la adherencia. A veces lleva un tiempito, pero hay que gestarla con conciencia y de manera explícita y visible. Porque la adherencia es esa fuerza que hace que una persona tenga ganas de hacer lo que un profesional le sugiere le va a hacer bien teniendo en cuenta determinada cosa por la cual habitualmente consultó. Entonces, poder llevar a los chicos a entender que lo que hacemos en este espacio es de vital importancia para que ellos estén mejor, es el primer paso de un buen tratamiento. Y nosotros decíamos el otro día que nos gusta pensar en por lo menos cinco ejes que definen las estrategias de abordaje cuando planificamos y sostenemos un tratamiento. Y hoy vamos a repasar esos ejes teniendo en cuenta la dislexia como motivo por el cual nos consultan y estamos interviniendo. Y esos ejes habíamos dicho eran la contención afectiva y ahora vamos a ver algunas cosas de cómo operacionalizamos esa contención afectiva, cómo la construimos de manera explícita, la psicoeducación, la modificación del ambiente, la implementación de algunas estrategias compensatorias y los ejercicios concretos de estimulación que llevamos adelante dentro del marco del consultorio. Todos nosotros sabemos que cuando encaramos un tratamiento necesitamos establecer una relación de confianza y de apertura y un report determinado para que sea posible ayudar a alguien a mejorar. Entonces es importante que pensemos la contención afectiva como algo que tenemos que operacionalizar concretamente, como algo que tenemos que construir a partir de alguna manera de conceptualizarla teóricamente. A nosotros nos gusta conceptualizarla teóricamente desde la teoría del apego de John Bowlby y pensar en una relación paciente-profesional, persona-persona, que tenga en cuenta cinco ejes. El eje de la disponibilidad, ahí estoy para vos, muchas veces el eje de la disponibilidad se quiebra, se pierde o se fractura cuando cambiamos mucho de horario o no estamos para el horario que corresponde, o nos olvidamos, o perdemos de vista algunos ingredientes del encuadre que lo que le dicen a esa persona es, este es el momento en el que yo solo soy para vos. Un segundo eje de sensibilidad, estar atento a lo que al otro le pasa, estar permanentemente abusando la mirada para hacer esa detección empática de lo que está sintiendo, de lo que está pensando, poder preguntarle, poder estar atentos a los gestos que nos dicen si está cómodo o incómodo, fortalecer la idea de yo acepto lo que te pasa, lo recibo con naturalidad, esto que a vos te pasa es algo con lo que yo puedo acompañarte, nada tiene de malo y es por eso que es tan importante la psicoeducación y el poner la palabra adecuada en lugar de usar otras expresiones y por eso tenemos que trabajar con los padres a favor de eso. La cooperación, somos un equipo, vos y yo estamos trabajando juntos, en este momento soy tu aliado, soy quien te acompaña en este desafío, y la sensación de pertenencia al espacio que es fácil de trabajar cuando uno hace, por ejemplo, un rincón de logros, aun cuando trabaje solo en su consultorio, el rincón de logros es como el testigo de que hay otras personas pasando por estos rincones que están viviendo, sufriendo y disfrutando lo mismo que yo. Entonces, tener en mente estas cinco aristas de lo que puede ser una relación interpersonal con cualquier persona, más allá de que nos estemos relacionando con un paciente, esto es útil pensarlo también cuando nos relacionamos con otras personas fuera del ámbito profesional, nos va a permitir trabajar hacia esa adherencia y tener un espacio de trabajo en el que nosotros también disfrutemos de ese vínculo que vamos a mantener con esos chicos. Desde ese lugar, desde ese lugar de relación, vamos a hacer todo lo demás. Por eso la expresión contención afectiva va a estar en todas las diapositivas que describen los otros ejes. Porque es como la base o el cimiento a partir del cual podemos no solo lograr adherencia, sino lograr que el otro nos muestre todo lo que le avergüenza, todo lo que duda, todo lo que no le gusta, todo aquello que no lo pone orgulloso, porque en general en los vínculos tratamos de mostrar lo mejor que tenemos, no sería lógico que lo hiciéramos de otra manera, y en un tratamiento tenés que mostrar lo peor que tenés también. Entonces eso solo puede hacerse en un marco de una relación realmente afectiva. A partir de ahí vamos a psicoeducar. ¿Y por qué vamos a psicoeducar? Después veremos cómo, pero primero nos tenemos que plantear por qué. Vamos a psicoeducar porque lo primero que nos pasa a cada uno de nosotros cuando algo nos preocupa es que tenemos un montón de preguntas. Esas preguntas las tenemos aunque no nos las digan, esas preguntas las conocemos aunque no las hagamos del todo visibles y audibles. Y la primera pregunta es ¿qué me pasa? ¿Cómo se llama lo que me pasa? ¿Qué puedo hacer para que me pase menos? ¿Se nota esto que me pasa? ¿Lo saben los demás? Los chicos se preguntan, ¿soy tonto? ¿Me da la cabeza? Terminé hoy de darle la devolución a un chico de 24 años que está en la universidad y en la entrevista de ingreso me dijo tengo tres hipótesis. A. No me da la cabeza. B. Soy suficientemente vago como para no tener capacidad de hacer lo que quiero hacer. C. Tengo algo que nunca nadie me dijo que tenía y ojalá que sea el C. Cuando ya uno llega a ojalá que tenga algo que me explique de mejor manera esto que me angustia y me preocupa, la psicoeducación viene como un arranque de viento fresco a ayudar a sentirte mejor. Además la psicoeducación también es importante porque en esos intercambios que hacemos con las personas cuando los psicoeducamos aparece la posibilidad de que ellos nos digan lo que piensan, que ellos nos den ideas en relación a lo que necesitan, que ellos nos hagan determinadas preguntas, que nos planteen lo que quieren, que nos pregunten y nos digan lo que necesitan para que nosotros les podamos dar feedback. Y entonces la psicoeducación se convierte como en el pegamento del tratamiento. La vamos a activar cada vez que sea necesario. Cada vez que veamos cara de frustración, cansancio, duda, incomodidad, vamos a activar micromomentos de psicoeducación. Y la psicoeducación permite también transmitir la idea de que no hay techo, de que no importa lo que tengas, saber que lo tenés es el arma para que no te detenga lo que tenés. Es la psicoeducación lo que te permite saber qué estrategias compensatorias necesitas para que una dificultad que tenés no se convierta en una gran limitación. Entonces es muy importante que le pongamos nombre y que demos espacio a la explicación de todas las palabras que están vinculadas con lo que pasa. Y en el mejor de los mundos ese nombre tiene que ser el nombre que realmente es. Y tiene que ser posible que la persona diga, tengo dislexia. Y que lo pueda decir en voz alta. Que no sea algo que no podemos mencionar. Cada vez que es algo que no podemos mencionar, lo que le tenemos que explicar a los padres es, si no lo podemos mencionar es porque da vergüenza. Si da vergüenza no es bueno. Y si no es bueno no lo quiero. Y en realidad tenemos que lograr el efecto contrario. Tenemos que decir, tal vez no esté bueno, tal vez no lo hubiera elegido, pero es algo que me pasa y con lo que yo puedo lidiar. Hay algunos libros, este es uno de los más conocidos, y una de las ventajas que tiene es que tiene una versión electrónica interactiva que se puede descargar en tablets y que cuenta para chicos chicos la experiencia de lo que significa ser disléxico. Pero también hay webs, como hablábamos el otro día, donde hay un montón de información para padres y para chicos que podemos recomendar y donde hay incluso, como yo les contaba, un simulador en el que todos podemos experimentar qué significa tener determinadas dificultades en términos de aprendizaje. Más allá de eso, la psicoeducación, tal vez también la bajamos a la persona en particular. Hacemos un PowerPoint especialmente para él, hacemos un dibujo especialmente para él, construimos con él o con ella un dibujo en el que vamos anotando qué es lo que pensamos que necesita saber. Porque tenemos que bajarlo a lo que cada uno de los chicos necesita. Estas son diapositivas que me prestó una de las chicas del equipo y no solamente le damos información de lo que necesita saber, sino que le permitimos visibilizar lo que siente. Poner en palabras cómo se vive tener dislexia, qué se piensa cuando uno tiene dislexia, cómo se procesa la información cuando uno tiene dislexia, cuáles son los mayores obstáculos que representa la dislexia para mí. Y entonces, a medida que vamos psicoeducando, podemos ir haciendo explícito en cada caso cuáles son las propias fortalezas y debilidades, porque las vamos a ir retomando a lo largo de todo el tratamiento. Y estas instancias de psicoeducación son las que ayudan a veces, sesiones después, a ir a buscar en el cuaderno o en la historia clínica, eso que alguna vez compartimos y que te hizo sentir mejor y que podemos volver a mirarlo cuando nos sentimos mal. También es muy importante, porque eso también es muy humano y ayuda, que entendamos que no somos los únicos. Es tan importante que entendamos la manera personal de vivir la dislexia, como que sepamos que compartimos esa situación, por lo menos con casi un 10% de la población. Entonces, uno de los recursos que padres, profesionales y docentes usan es mostrarle a los chicos que algunos personajes que ellos no creerían eran disléxicos, lo eran, y que haber sido disléxicos no obstaculizó que hicieran lo que querían hacer. Hay padres que dicen, bueno, pero esto es como pintar un mundo color de rosa. No, esto es, como en tantas otras cosas, poder mostrar que no hay techo. El camino hacia ese no hay techo es de mucho esfuerzo, y el obstáculo hacia ese no techo no es la dislexia, es un montón de otras cosas. Entonces, un poco comentamos eso. Más allá de psicoeducar acerca de lo que la dislexia es, tenemos que psicoeducar sobre todo. Sobre lo que es la atención, sobre lo que es la lectura, sobre lo que es la velocidad lectora, la precisión, la fluidez. Entonces va a haber momentos en los que vamos a trabajar concretamente sobre la psicoeducación de esas pequeñas cosas. Vamos a psicoeducar sobre lo que es la conciencia fonológica, sobre lo que es la conciencia silábica, vamos a explicar por qué es difícil encontrar la sílaba tónica, vamos a explicar por qué recordar palabras como aguda, esdrújula y grave y saber qué significan es tan difícil para una persona que tiene un trastorno específico de aprendizaje. La psicoeducación es un eje a lo largo de todo el tratamiento y se activa cada vez que lo consideramos necesario y de manera explícita. Por eso empieza de manera tal vez más protagónica, porque arrancamos los tratamientos haciendo fuerte psicoeducación, pero va a estar presente y nos va a acompañar durante todo el tiempo que compartamos con esa persona. En un segundo lugar, tenemos lo que llamamos modificación del ambiente, porque tenemos que trabajar más allá del tratamiento. Nosotros sabemos, cuando conocemos chicos con trastornos específicos de aprendizaje, que como dice Brian Butterworth, que ahí ven en la foto, lo que vienen sintiendo desde hace tiempo es que son estúpidos. Él lo dice en su libro. Los discalcúlicos habitualmente dicen que bueno que soy discalcúlico, yo pensé que era estúpido. Y esa sensación es una de las sensaciones que generan al principio del tratamiento como una enorme oportunidad para abrir estrategias de intervención. Pero si no aprovechamos eso, extendiendo el tratamiento más allá de las fronteras del consultorio, es probable que esa sensación vuelva. Porque más allá de saber lo que te pasa, si en el ambiente no se producen algunos cambios que también impliquen entender lo que te pasa y generar un contexto más friendly o amigable con eso que te pasa, rápidamente vas a volver a sentirte un estúpido porque las cosas van a seguir pasando como no querés que pasen. Entonces, tenemos que trabajar con los profesionales del colegio, con los padres de los chicos, con a veces los hermanos de los chicos, para extender no solamente el alcance de la psicoeducación, sino sugerir algunas herramientas de uso fuera del consultorio que van a colaborar con el progreso del tratamiento. En ese sentido, de las últimas más efectivas y que lamentablemente son costosas y entonces no son posibles para todas las familias, Glyphine es un excelente ejemplo. Hay muchas cosas que los padres pueden hacer sistemáticamente en casa para acompañar el tratamiento y no hay manera de generalizarlo si no es con práctica diaria y esa es la segunda cosa que yo tenía que decir y que me tenía que acordar cuando viera la foto de Brian. Él dice, algo pasa con los chicos con trastornos de aprendizaje y es que lo que les enseñaste hoy, mañana se lo olvidaron. Salvo que hagamos práctica sistemática. Si no, cada sesión parece como que tuviéramos que retomar algo que ya habíamos enseñado tiempo atrás. Ahora, con este concepto de extender a casa los límites o el territorio del tratamiento, nos topamos con un enorme problema que es que no todos los padres están en condiciones de acompañar ese tratamiento en casa de la misma manera y que solo un tipo de padres están en condiciones de hacerlo de tal forma que emocionalmente los chicos estén contenidos. Entonces ahí es donde tenemos que activar la noción o el concepto de estilos de pauta parental porque una de las cosas más difíciles de nuestra profesión y de nuestro ejercicio profesional en la clínica es evitar juzgar a los padres, evitar enojarse con los padres, evitar decir, este tratamiento no avanza porque ¿qué querés? El padre tal cosa, la madre tal cosa. Entonces también necesitamos operacionalizar conceptualmente el tipo de pauta parental. Poder establecer un juicio conceptual, teórico y clínico y no un juicio interpersonal. Hay un esquema que desde la década del 50 es reiteradamente citado en la literatura que es el esquema de Baumrith que dice hay cuatro tipos de pauta parental que podemos definir en base a cuánto afecto se expresa y cuánto control se sostiene. Entonces la única pauta parental funcional es la que se llama autorizada que es mucha expresión de afecto, alto nivel de control. Alto límite, alto afecto. Esa es la única pauta parental que cuando nosotros queremos extender el tratamiento en casa funciona y lamentablemente no es la más frecuente. Entonces parte de lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos psicoeducación es trabajar estos conceptos porque para que el tratamiento tenga éxito necesitamos padres que lo lleven afuera del consultorio para que tengamos padres que lo llevan afuera del consultorio necesitamos padres autorizados. Los padres permisivos no nos sirven como mensajeros del tratamiento porque son los que cuando se sientan a hacer gliffing y el chico dice no quiero dice ay bueno pobrecito está bien no lo hagas no importa y entonces pagan gliffing pero nosotros vemos que las sesiones no se hacen y después de cuatro meses dicen no mejoro nada con gliffing y nosotros les tenemos que mostrar bueno lo que pasa es que hiciste cinco sesiones y ellos nos dicen lo que pasa es que llora cuando lo quiero hacer. Entonces no tenemos manera de gestionar eso. Más difícil todavía es tener del otro lado padres autoritarios porque entonces lo que nosotros pedimos como herramienta de generalización del tratamiento si estamos frente a padres estrictos, inflexibles, hiper exigentes y que castigan a los chicos vamos a terminar entregando todavía una herramienta más de malestar emocional para los chicos que otra cosa. Y si tenemos padres que se denominan negligentes lo único que nos queda por hacer es llorar porque son padres que están desconectados emocionalmente con los hijos, pendientes más que nada de sí mismos que de los chicos y entonces a duras penas vamos a conseguir que los traigan al consultorio y ya dan por satisfecha su cuota de soy un padre responsable contraerlos. Por eso es difícil no juzgar pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ser fríos y objetivos al momento de sacar la conclusión frente a qué tipo de padre estoy y sacar lo mejor de cada uno. Una vez que podemos sacar lo mejor de cada uno y que tenemos, por ejemplo, en el mejor de los casos padres autorizados que nos van a ayudar, lo que tenemos que hacer es pensar qué estrategias de modificación ambiental vamos a usar. Podemos usar Glyffing, podemos usar Wombox. Wombox tiene dos ventajas. Es nuestro, entonces es más accesible económicamente. Durante la cuarentena es gratis y además nos permite hacer misiones que podemos ir cambiando a medida que avanzan las semanas y entonces podemos ir ajustando lo que le ofrecemos a los chicos como tarea en base a lo que vemos que los chicos van progresando. Pero son dos excelentes herramientas y sin duda Glyffing funciona muy bien para fluidez lectora y hasta ahora, por lo menos en mi opinión, es imbatible, no conozco otra cosa que los chicos puedan hacer en casa que colabore tanto con fluidez lectora como Glyffing. Más allá de casa y consultorio, tenemos el colegio también. Y es responsabilidad nuestra como psicopedagogos construir una relación funcional con el colegio al que nuestros pacientes van. Es nuestra responsabilidad trabajar con ellos, con el colegio, en términos de cuáles van a ser las adecuaciones metodológicas de acceso que nuestros pacientes van a tener. Es nuestra responsabilidad encontrar la manera de gestar andamiajes antes que adecuaciones y la primera adecuación debiera ser el uso de los andamiajes. Es nuestra responsabilidad que los cambios más allá de los andamiajes sean siempre de menor a mayor. Es nuestra responsabilidad que las adecuaciones vayan disminuyendo a lo largo del tiempo en lugar de ir aumentando. Y es nuestra responsabilidad estar atentos a herramientas tecnológicas como los convertidores de audio que nos facilitan y les facilitan a los chicos el acceso a textos, sobre todo cuanto más grandes son y la cantidad de información a procesar es mayor. El foco de las adecuaciones tiene que estar puesto en la autonomía. A nosotros lo que más nos gusta es armar andamiajes caseros como estos y a algunos digitales que hacemos en Canva y nos divertimos mucho que le permita a los chicos resolver algunas actividades escolares que dado el impacto de la dislexia no pueden resolver. Entonces tenemos el cuadrito de SEGA para que aprendan a identificar si la palabra es aguda, grave o esdrújula. Tenemos la estrategia que nos dio una maestra del San Juan el Precursor y nunca más nos vamos a olvidar de llamar a la palabra comer para identificar la sílaba tónica. Y como este un montón de andamiajes que vamos armando en el consultorio. Habitualmente los plastificamos. Ese SEGA que ven ahí a falta de plantilla de plastificado en frío corté un folio pero puse la foto igual para darles la idea de que son cosas que hacemos a mano y de acuerdo a la demanda del momento y que es mejor llevarse un andamiaje poco canchero pero útil a no llevarse ningún andamiaje. Cuando esto pasa podemos hacer el link entre el andamiaje la actividad académica y un logro. Y nos sorprendimos mucho nosotros cuando en el rincón de logros empezaron a aparecer cosas como esta. Escribí una receta usando conectores y aparecen cosas súper académicas y al mismo tiempo súper chiquitas desde lo académico. Entendimos con nuestro rincón de logro que los chicos quieren que les vaya bien en el colegio quieren aprender esas cosas que a veces parecen nosotros decimos qué sentido tiene que lo aprendan. Lo tiene porque como los otros lo aprenden ellos lo quieren aprender. Entonces primero los andamiajes y después cualquier otro tipo de cambio y creo que además está decir que tenemos que evitar bajo todos los medios que haya adecuaciones curriculares en chicos con dislexia. No se justifican salvo que haya disminución en el nivel de capacidad intelectual no podemos correr el riesgo que por nuestra dificultad para obtener buenos avances terapéuticos los chicos tengan que tener adecuaciones curriculares. Eso tal vez es bastante personal en el modo de decirse pero estoy convencida de eso hace muchos años. Más allá de lo que en el ambiente podamos favorecer y los cambios que puedan producirse en casa y en el colegio y que nosotros tenemos que gestar porque somos nosotros los responsables de que los cambios en el colegio y en casa se gesten aún cuando los colegios que por suerte cada vez pasa menos se pongan un poco más duros nosotros tenemos que encontrar las herramientas vinculares con ese colegio para establecer un camino para nuestros pacientes más importante que eso que a largo plazo debiera desaparecer es desarrollar estrategias compensatorias que los chicos puedan usar los andamiajes por sus propios medios que puedan adquirir conciencia de que algunas herramientas que pueden tener en un teléfono los pueden ayudar a organizarse y a mejorar en su capacidad de dar respuesta que puedan entender a usar cronómetros relojes aplicaciones como la que el otro día Mariana nos decía Forrest que puedan comprender que si se llevan un cartelito que dice SEGA pueden hacer una prueba sin que dejen de preguntarle cuál es la sílaba tónica de algunas palabras porque hay dos caminos pedir no le pidan que encuentre la sílaba tónica o enseñarle a encontrarla y llevar su cartelito y la verdad es que a través de los años yo lo que sigo descubriendo es que ellos prefieren ser capaces de encontrarla se sienten incompetentes si no lo consiguen entonces hay mil andamiajes solo pusimos algunas fotos algunos son prefabricados no prefabricados hechos y vendibles en lugares que venden material pero nos dan también la idea de que pueden hacerse con cartón con plástico con papel y plastificarse los andamiajes pueden ponerse adentro de la cartuchera de los chicos y entonces los chicos pueden tener un corrector ortográfico visual para ir aprendiendo a corregir las faltas de ortografía en su trabajo en el colegio los andamiajes pueden ser metacognitivos y pueden ayudar a los chicos a saber cuáles son las cosas que tiene que hacer cuando revisa un texto que ya escribió a veces el solo hecho de leer puse las mayúsculas permite que un chico las ponga y el solo hecho de ponerlas incrementa el valor que esa producción tiene a ojos de la maestra y por otro lado el hecho de usar los andamiajes facilita que por aprendizaje implícito se vayan incorporando algunas cosas que nos llevarían más tiempo si no usáramos los andamiajes porque ya el andamiaje le repite pusiste las mayúsculas pusiste las mayúsculas pusiste las mayúsculas y eso es muy bueno para chicos con dislexia son realmente útiles las reglas que permiten focalizar sobre el renglón eso que se va a leer hay de distintos colores se pueden hacer con papel celofán se pueden hacer con papel y plastificado son sencillas de hacer y la realidad es que ayudan ayudan un montón y todo eso acompaña lo que llamamos ejercicios de estimulación pero el tratamiento es mucho más que los ejercicios de estimulación lo que pasa es que los ejercicios de estimulación son lindos y a los psicopedagogos nos entretienen nos gustan es extrañamente atractivo que para alguien como nosotros ver un ejercicio como ese de la B y la D pueda hacer algo che mira que lindo lo que encontré por eso somos psicopedagogos pero tenemos que acordarnos que no debemos olvidar todo el resto de cosas y de acciones que tenemos que orquestar alrededor de esas actividades y también es importante decir más allá de que podamos encontrar páginas como Edufichas por ejemplo que tienen un montón de contenido interesante el abordaje psicopedagógico es artesanal y para cada chico es un diseño único obviamente como todo diseño único tiene un montón de puntos de contacto con diseños que hicimos para otros chicos pero la realidad es que en cada caso tenemos que armar concretamente lo que ese chico en particular necesita y es difícil porque Dejan dice los ejercicios y los ejemplos que le des a esos chicos tienen que estar elegidos con mucho cuidado en función de criterios racionales los criterios racionales para nosotros son lo que la literatura dice acerca del abordaje de la dislexia y en armonía con el nivel de cada uno porque tenemos que abrir zona de desarrollo próximo con esas actividades y a veces lo abrís y a veces no a veces pensaste una actividad y resultó difícil y la tenés que acomodar en el momento a veces pensaste una actividad y resultó fácil y la tenés que cambiar en el momento y esas son todas cosas a las que los psicopedagogos tenemos que estar dispuestos la realidad la realidad es que vivimos en el mejor de los mundos desde el punto de vista de la dislexia y de acuerdo a Dejan porque él dice en el mejor de los mundos cada fonema se corresponde a una sola letra del alfabeto y en la práctica esto solo sucede con la lectura del español es por eso también que es mucho más fácil rehabilitar a una persona con dislexia que habla español que a una persona con dislexia que habla un idioma poco transparente como el inglés o como con el francés entonces tenemos la gran ventaja de que nos acompaña el idioma en términos de pronóstico estamos en condiciones si hacemos lo que tenemos que hacer de otorgar grandes posibilidades de recuperación al disléxico lo que tenemos que hacer que no está detallado en esta charla pero está sí detallada en la charla de alfabetización que está en el canal de YouTube es seguir los principios que el libro de Dejan propone cuando seguimos esos principios tanto para alfabetizar en grupo en el colegio como para alfabetizar en el uno a uno a una persona en particular tenemos altas chances de hacer las cosas bien si además esa persona logramos conocerla durante su primer grado tenemos enormes chances de hacer eso bien y es por eso que es tan importante Dejan nos dice muchas cosas y una de las cosas que nos dice es que durante la alfabetización el cerebro tiene que desaprender a ver en espejo esto es particularmente difícil para las personas que tienen dislexia entonces tenemos que destinar tiempo sobre todo si trabajamos con chicos chicos en realidad me consta desde el punto de vista de la experiencia clínica con chicos más grandes que en chicos más grandes también es importante yo he hecho estos ejercicios por ahí con otra presentación con chicos de quinto y sexto grado porque tenemos que entrenar a ese cerebro a poder dejar de ver que para la izquierda o para la derecha es lo mismo entonces todos estos ejercicios hay un montón en edufichas y en orientación andújar y en nueve letras nos permiten trabajar eso y son ejercicios que fácilmente pueden empezarse en el consultorio y trasladarse a casa cuando tenemos padres autorizados en un cuaderno que vaya y venga con algunas de estas plantillas y ya si nosotros decimos todos los días una de estas fichas para ayudar a la caja de letras del cerebro a desaprender a ver en espejo lo más probable es que lo logremos y es sencillo y es accesible y es fácil y es incluso fácil de hacer con un papel y un lápiz si no tenemos medios para imprimir o si estamos trabajando con chicos de menores recursos es muy accesible después en lo que hace a enseñar a leer mejor porque lo clave en la dislexia y en alguien con dislexia es yo le digo a los chicos tenés que aprender a no leer como lees y aprender a leer de nuevo es terrible eso porque nos vamos encontrando con un montón de estrategias compensatorias que ellos fueron espontáneamente generando y que tenemos que desarmar cuando las encontramos por eso es más fácil tener éxito si los agarramos en primer grado pero en definitiva es eso tengo que enseñarte a leer distinto para eso tengo que hacer que te olvides de algunos hábitos que tenés mientras lees y entonces la mejor manera de hacer eso la mejor manera de desaprender algo y aprender otra cosa es hacerlo de manera explícita porque el cerebro tiene dos formas de aprender implícitamente y explícitamente pero es la explícita la que hace uso de la conciencia y entonces en ese caso la mente tiene la chance de decirle al cerebro dame la mano en esta porque yo quiero aprender a hacer las cosas de esta manera para hacerlo bien explícito lo que le presentamos a los chicos es la escalera de la lectoescritura y entonces avanzamos con la escalera de la lectoescritura en vez de decirles vamos a ir CBBC CBC CCB le decimos vamos a empezar por sílabas directas consonante vocal sílabas inversas vocal consonante sílabas mixtas consonante vocal consonante sílabas trabadas consonante consonante vocal y así y recién después vamos a avanzar a palabras oraciones y párrafos aún en chicos que ya leen palabras oraciones y párrafos porque acuérdense que dijimos la semana pasada no el miércoles pasado la dislexia es la dificultad específica para leer palabras sueltas por lo tanto tenemos que trabajar al nivel de palabra suelta y tenemos que recordar que lo que sugiere de Han es que los grafemas complejos los tenemos que presentar así como una única letra entonces nos ayuda retener esta imagen al momento de seleccionar material o armar material para los chicos acordarnos que aprender que la G o la G suena G necesita la visualización de la U y entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que lo conceptualicemos ¿qué hacemos nosotros? hacemos un montón de ejercicios algunos de los cuales implican leer palabras de manera aislada trabajar y jugar con el tiempo en lectura de palabras leer palabras de uso frecuente llevarse tarjetas de palabras de uso frecuente a casa porque cuantas más veces lees la misma palabra y la lees bien más chance tenés de almacenar esa palabra dentro de tu caja de palabras y leerla más rápido lo que hacemos primero si damos una tarea para casa de lectura de palabras cuando por ejemplo no hay glyfing por determinadas razones las leemos primero en el consultorio a mí me gusta marcar con resaltador la que ellos se dan cuenta que tienen que leer un poquitito más despacio para generar la conciencia metacognitiva cuando practican acá tengo que bajar la velocidad se la llevan y le decimos en el auto en el colectivo en determinados momentos en los que no estás haciendo nada podés trabajar con tu lista de palabras y leerlas en voz alta usamos mucho con chicos más grandes la escritura de palabras al revés cuando hay que trabajar con ciencia fonológica y tienen nueve diez once años se hace difícil encontrar ejercicios que activen zona de desarrollo próximo habitualmente los hacemos escribir palabras al revés componer y descomponer palabras con sílabas ordenar y desordenar letras reemplazar sonidos o sílabas en palabras todo eso lo hacemos con distintos recursos acá tienen una palabra escrita al revés calecita lo que le decimos es tenés que ir de izquierda a derecha pero en realidad la palabra la vas a escribir de atrás para adelante entonces con este tablero de guinzi vamos a decirle bueno cómo es calecita obviamente calecita es más fácil a los chicos después les divierte escribir tremebundo australopitecus todas palabras con sílabas trabadas que uno puede buscar en internet y tener como reserva porque se divierte y nosotros vamos ahí monitoreando y andamiando eso para chicos más chicos un montón de recursos clásicos que ya conocemos y hacemos mucho tareas en cuaderno nosotros en Neuroeduca tenemos un espacio bastante grande donde nos juntamos todas a comer a charlar a tomar mate y a planificar entonces es una mesa muy grande que está llena de cosas y alrededor las psicopedagogas con sus cuadernos y sus marcadores tijeras y plasticola como nos gusta tanto a las psicopedagogas haciendo estas cosas que van a trabajar después en sesión y tal vez con cada uno de estos ejercicios que parecen chiquititos podemos estar un rato grande abriendo y tratando de expandir la zona de desarrollo próximo de cada uno de los chicos y así trabajamos habitualmente en el consultorio últimamente empezamos a aprender a hacer powerpoints y hacer usar Guinsi y tratar de tener nuestras sesiones virtuales pero básicamente haciendo prácticamente lo mismo la ventaja del powerpoint es que nos ha dado la posibilidad de hacer psicoeducación de maneras más visuales y a los chicos les gusta la reciben mejor que cuando tal vez solamente lo decimos ordenar oraciones Guinsi tiene uno de los juegos que permite escribir oraciones y te desarma las palabras y vos las vas armando son ejercicios que también están en páginas como nueve letras orientación andújar y demás cadenas de palabras la verdad los ejercicios son los que todos usamos creo que pensarlos en determinado contexto amplio tener en cuenta la característica peculiar de cada chico partir siempre del perfil de fortalezas y debilidades y tener en mente qué es lo que necesito empujar en este chico en particular y por qué aprovechar plataformas como Wombox para trabajar algunas cuestiones del colegio a veces como las mini lessons que son los juegos otras veces con papel usar material como el de leer para comprender que nos parecen buenísimos todos los textos del grupo Leen para trabajar en lo que es comprensión lectora y ayudar a los chicos a identificar cuáles son las ideas principales de un texto acá tienen un ejemplo de lo que puede ser una lista de palabras de uso frecuente que se llevan a casa entonces primero las leemos en sesión hacemos un registro tres veces del tiempo que demandó la lectura de la lista y después le damos un papelito para que registre en casa el tiempo a los chicos les encanta ya lo saben todos ustedes que son psicopedagas competir consigo mismo y el tiempo y el uso del tiempo en eso es un gran aliado usar metáforas visuales y poner a la vista absolutamente todo en el colegio a los chicos con dislexia generalmente las maestras les ponen el cuaderno hace oraciones más completas y los chicos dicen qué es una oración más completa no saben lo que es una oración más completa y nosotros tenemos que encontrar registros y metáforas visuales para que ellos puedan evocar en clase después la metáfora para poder hacer una oración más completa entonces un ejercicio que hacemos mucho justamente tiene que ver con eso y una de las chicas trajo esta metáfora que nos encantó a todas porque primero les presenta una parte chiquita de todo lo que queremos decir y después lo estiro eso no alcanza después hay que practicar y practicar con la psicopedagoga y entonces ella dice hay buenas oraciones hay mejores oraciones pero hay oraciones nivel pro entonces tenemos que construir oraciones nivel pro y con este dibujo al lado vamos pensando juntos cómo convertimos esa oración en una oración nivel pro a medida que hacemos todo esto tenemos que prestar atención a algunas cosas hasta antes de leerlo yo no le daba tanta importancia y desde que lo leí estoy tratando de convencerme los chicos con dislexia tienen muchísimas faltas de ortografía y empáticamente uno tiende a tratar de no corregirlas todas y entonces el libro de Dejan fue un cachetazo porque leí es importante evitar que construya palabras con grafía incorrecta y me acordé de todas las veces y de todos los rincones de logro los carteles del rincón de logro repletos y rebosantes de faltas de ortografía todavía no encontramos ese punto justo en el que le podemos decir a los chicos porque Dejan nos cachetó hace poco pero estamos pensando que tenemos que decir a los chicos voy a tener que corregirte la ortografía porque hay un señor francés pelado y muy sonriente que dice que si no te la corrijo no te ayudo y hacer psicoeducación de esto y encontrar la forma de comunicarlo porque esto sí es algo que nosotras nosotros como equipo nos debemos antes éramos nosotras pero tenemos la fortuna de tener dos psicopedagogos muy muy violas en el equipo que nos han traído aires nuevos a nuestra forma femenina de ejercer la profesión tenemos que aprender a decirles eso y tenemos como dice él que buscar ejercicios y por eso vuelvo a retomarlo de las actividades fuera del consultorio para automatizar la lectura si no nos vamos a quedar siempre en una lectura lenta consciente y trabajosa y nosotros lo que queremos es el camino hacia la lectura fluida y rápida más allá de eso y esto ya es contenido para otra charla si solo trabajamos letras palabras y textos nuestro tratamiento está absolutamente condenado al fracaso porque ese chico con dislexia tiene también un temperamento regula mejor o peor sus emociones tiene como decíamos unos padres que son más o menos sensibles a lo que le pasa y entonces colaboran más o menos con que su autoconcepto sea mejor o peor duerme determinada cantidad de horas tiene determinados hábitos alimenticios tampoco eso depende de nosotros y todo eso aunque a veces no nos acordemos está directamente relacionado con el modo de aprender que una persona tiene entonces hay algunas cosas que también tenemos que trabajar que hacen a tener siempre presentes objetivos que nos permitan incrementar la capacidad que los chicos tienen de autorregularse tener siempre presentes objetivos bien 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 académicos más allá de lo que podamos hacer en términos de mejorar la fluidez lectora construir andamiajes y ahora que lo veo tenemos que hacerlo de vuelta porque lo hicimos mal porque tenemos que según Dejan ponerle la U a donde corresponde y entonces lo tenemos que volver a hacer usar metáforas como el de la tortuga y cuando tengo que parar y frenar y ir más despacio ayudar a reconocer emociones poner emociones en palabras y demás con lo cual queda para otra charla pero gran parte de lo que también tenemos que hacer es ayudar a los chicos con los que trabajamos a desarrollar mayores recursos para regular su propio comportamiento y ese es todo un eje que aunque acá no está hacemos con disléxicos discalcúlicos chicos con déficit de atención con cualquier chico todo bicho que camina va a parar a la regulación comportamental en Neuroeduca y recibe también dentro del marco de su tratamiento apoyo a lo que es el desarrollo de mejores mecanismos de regulación del comportamiento así que bueno esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes y ahora me voy a enterar de lo que ustedes tenían para decirme a mí no hubo preguntas a lo largo de la charla así que la que quiera preguntar puede escribir en el chat y yo se las voy leyendo agradecen un montón ahí estoy viendo a Ana Bonamico y a Mariana Mayorini por ejemplo que no las veía hace 10 millones millones de años pero me las acuerda perfecto ahí las vi en una de las comunidades Mery la retengo que no la veo nombre del libro calculo que será el de Han sí las ciencias cognitivas en el aula cómo aprendemos a leer una cosa así sí debe ser ese a lo largo de la charla no me acuerdo quién preguntó si todas las citas que habías dado en la charla habían sido de ese libro sí sus citas de ese libro yo le dije que las de las de que venían de la hoja con la foto del seguro que sí pero no sabía si todo lo que habías dicho de la charla había sido exactamente sí exactamente sí y ahí Manu Barruti me dio un pie perfecto porque la semana que viene vamos a tener una charla a cargo de Lorena Revillaga que es la la editora de Pasos Sólidos ella preguntaba ahí si si Pasos Sólidos era un buen material para llevar a casa creo que definitivamente sí y la semana que viene si no me equivoco a ver ya les digo no me acuerdo si miércoles o jueves el lunes va a salir el flyer la vamos a tener a Lorena explicándonos el jueves el jueves 4 a las 2 de la tarde la vamos a tener a Lorena explicándonos Pasos Sólidos porque porque sí creo que es un material buenísimo para llevar a casa muy sencillo muy amigable para que para que los padres no usen otro tipo de cosas que puedan ser más impresionantes al momento de trabajar con los chicos en leer a la noche y demás porque va acompañando esta progresión entonces está bueno Manu quiere que le cuentes cómo es llamar a la sílaba a comer llamar a la sílaba a comer y ayer nos reíamos con una de las chicas del equipo porque tiene un hermano que estaba tratando de hacer un ejercicio de sílaba tónica y ella me escribe y me dice cómo era lo de la sílaba tónica porque en realidad no es psicopedagoga y le cuento y después me manda un audio y me dice no, no puede llamarla nunca porque les cuesta a los disléxicos pero básicamente es si vos querés identificar la sílaba tónica llamás a la palabra a comer entonces si la palabra es siempre decís siempre vení a comer siempre si la palabra es castellano castellano y sale fácil pero el disléxico por ahí dice castellano y entonces hay que hacer todo el trabajo de ayudarlos a identificar eso pero es una buena estrategia y cuando marcas si la acompañás con el papelito del sega siempre después siempre y ya ves que es grave y bueno lo van a aprender Te preguntan qué recomendabas para un chico con dislexia severa sobre el estudio de un segundo idioma inglés claramente una persona que tiene dislexia va a tener más dificultad de aprender a leer y escribir en otro idioma porque tiene más dificultad de leer aprender a leer y escribir en el propio habiendo dicho eso yo no le quitaría a nadie la posibilidad de hacerlo por eso nosotros nunca decimos te recomendamos que no vaya a un colegio bilingue jamás lo decimos nunca de los nunca si es un desafío grande acompañar a padres y colegio en las adecuaciones que deben hacerse para que ese chico no sufra la doble escolaridad para que aproveche el inglés para que oralmente para que para que su oralidad mejore progresivamente y para que no muera en el intento pero la verdad es que por el sesgo de donde estamos trabajamos con prácticamente el 95% de nuestra población es población de colegios bilingües y no tenemos tasa significativa de chicos que tienen que dejar en realidad siguen sostienen y terminan tenemos nosotros que hacer mucho esfuerzo la mayoría de las psicopedagogas tienen un nivel de inglés que les permite tratar de ir acompañando obviamente le decimos a los padres necesariamente va a haber una tutoría en inglés obviamente trabajamos en el colegio con más andamiajes para inglés adecuaciones metodológicas y lo que haga falta pero la realidad es que hay chicos con dislexia que han dado el IV con sus adecuaciones para los exámenes a veces lo aprueban a veces no lo aprueban pero creemos que lo importante es no decir a priori que una persona no va a poder hacer alguna cosa nosotros nos resistimos a tomar decisiones significativas sobre la vida de otra persona solamente las tomamos sobre la de cada uno de nosotros después te preguntan cómo hacer con los adolescentes que le da vergüenza sacar los andamiajes en clase re buena pregunta porque algunos están en condiciones de resistir la exposición y otros no si estamos seguros que psicoeducamos lo suficiente como para que el chico nos pueda decir y sea cierto no me molesta la dislexia sé que soy disléxico sé que con el andamiaje lo haría mejor no me importa sacarme una nota más baja prefiero no usar el andamiaje lo recontra tomamos le decimos no lo uses establecemos con el colegio algunas otras herramientas a veces es que termine la evaluación en otro momento en otro lugar que si el andamiaje es crucial para eso vaya a darlo en otro lugar con andamiaje es es en cada caso salir a buscar lo que a cada chico le hace mejor te preguntan ¿cuándo estarían en condiciones de dar de alta? en general a ver difícilmente el alta llegue porque la fluidez lectora es acorde a lo que debe ser salvo que estemos trabajando con chicos desde muy chiquitos lo más probable es que demos el alta cuando primero a mí el primer criterio que me indica que tengo que empezar a pensar en el alta es que me digan que el chico no está queriendo venir después de que siempre vino con buen ánimo es decir si yo tengo un chico que hace un año viene y un día la madre me dice ¿sabes que hoy me costó traerlo? no me pasó nunca bueno teneme al tanto de si esto sigue pasando y me dice tres veces ¿sabes que me costó traerlo? no me había costado nunca yo me planteo che estamos demasiado adentro de la zona digamos actual de desarrollo con una vez por semana entonces habitualmente ahí lo que hacemos es estirar a 15 una vez que estiramos a 15 nos planteamos bueno ¿qué es lo que nos resta hacer? ¿qué tuercas nos restan ajustar? hablemos con el colegio vemos cómo estamos y después planteamos una vez por mes generalmente sugerimos una tutoría en el medio como para no largarlo del todo pero cada chico tiene un momento diferente de alta no hay un criterio me parece objetivo creo que en cada caso lo vamos viendo de acuerdo a cómo se va progresando porque hay veces que el chico está cómodo en el tratamiento los padres también con el colegio estamos trabajando bien y hay cosas que se pueden seguir trabajando hacia adelante y hay otras veces que por razones de todo tipo a veces hasta logísticas los padres dicen che, bueno ya estamos para no venir más entonces bueno la verdad que en cada caso es un trabajo particular Se preguntan si con pacientes adolescentes se trabaja con esto de volver a aprender dejar los hábitos y con la escalera de lectoescritura Sí, si hace falta sí o con otra escalera probablemente con otro dibujito no tan simpático seguramente hecho con birome en un papel blanco y muy en el momento como para que no sienta que le habíamos preparado un súper andamiaje con florcitas pero sí con los adolescentes hacemos lo mismo acomodado a a a la adolescente Ahí me preguntan varias veces por el trabajo de Rufina Pearson y Gel Aprendizaje la verdad la conozco a Rufina hace un montón de años por supuesto conozco su trabajo nosotros no usamos ningún tipo de material estandarizado en los abordajes por eso no conozco gel la verdad es que nunca lo usé y nunca lo lo probé no soy no estoy en condiciones de opinar sobre eso pero por supuesto la conocemos nosotros trabajamos hiper artesanalmente no usamos gel pero no usamos ninguna herramienta estandarizada la realidad es que cuando yo les digo que estamos en esa mesa de planificación lo que van a ver es un montón de psicopedadas con sus cuadernos sus marcadores haciendo en cada cuaderno lo que le parece que ese día es importante con ese paciente en particular si tenemos sistematizados de manera informal en nuestro equipo todos estos todos estos pasos y estos abordajes seguimos a Dejan dice ahí también Silvina que ella lo cita por supuesto creo que no hay no es posible hablar de lectoescritura sin citarlo a Dejan es como es como hablar de fútbol sin citar a Messi no se puede Messi y Dejan son la misma cosa uno en el fútbol y el otro en la neuropsicología y las habilidades académicas así que obviamente yo les recomiendo fuertemente que lo lean y como sus libros están en español les recomiendo fuertemente que lo lean a él que nadie más ni siquiera estas diapositivas les alcancen para pensar que lo que Dejan les dijo les dice es lo que yo les digo que Dejan dice así que vayan directamente ahí si la autonomía es un criterio de alta te preguntan si en Argentina vemos a los chicos una vez por semana y cuánto dura la sesión si es semanal nosotros vemos a los chicos una vez por semana salvo raras excepciones hay un criterio ahí que es tal vez personal yo estoy convencida que si uno tiene mucho tiempo para hacer una cosa lo hace menos bien que si tiene menos tiempo para hacer la misma cosa entonces me resisto a los tratamientos de dos veces por semana salvo cuando hablamos de trastornos de aprendizaje por supuesto un chico con trastorno espectroautista discapacidad intelectual estamos hablando de otra cosa entonces tenemos una sesión semanal a veces cuando hace falta trabajar mucho cuestiones académicas agregamos una tutoría domiciliaria pero lo importante es que todos seamos conscientes que el psicopedagogo no es es la clave es en gran sentido la clave del éxito del tratamiento pero no es el responsable del éxito del tratamiento de un 100% y cuantas más sesiones semanales da más rol de superhéroe toma entonces damos una hacemos lo que tenemos que hacer en una comprometemos a los padres y al colegio comprometemos al chico los comprometemos con hacer cosas en casa que desde que existen las aplicaciones y las tablets y demás hay un montón de cosas que cuando yo empecé eran impensables y hoy se pueden hacer es impensable cuando yo empecé darle emisiones de Wombox a un chico sin embargo ahora a un paciente con discalculia que se enganchó le hago todas las semanas y él todos los días hace su entrenamiento y después al principio de la sesión miramos cómo fue progresando y le encanta hacemos una vez por semana las sesiones son me atrevo a decir que son de una hora 55 minutos seguro los primeros 45 o 50 con los chicos los últimos 10 o 5 con los padres hacemos esa devolución que yo les contaba la semana pasada y ahí hacemos digamos el traspaso a llévate esto fíjate aquello le puse emisiones en Wombox bueno lo que sea que haya que decir y extra a eso son los tiempos de planificación y en las charlas con los docentes del colegio Mercedes de Lorenz preguntaba hace un rato cómo hacemos para recuperar una relación Menchi me ha pasado enojarme en algún colegio y después decir cómo vuelvo y bueno nada creo que lo que hay que hacer es volver a decir ese día me enojé estaba emocionalmente muy comprometida más tal vez de lo que me hacía falta con este chico no le encontré la vuelta empecemos de cero para mí siempre lo mejor es visibilizar visibilizar siempre ayuda te preguntaban por el tipo de letra específica si hay una propuesta generalizable la minúscula de imprenta si hay una propuesta generalizable es la minúscula de imprenta si los chicos tienen trastorno de lenguaje o menor nivel intelectual usamos la imprenta mayúscula y si los colegios usan la imprenta mayúscula obviamente tenemos que usar la imprenta mayúscula pero lo más razonable sería usar imprenta minúscula y te preguntan por el autor del esquema de estilos parentales ahí lo pongo porque siempre lo digo mal pero lo sé escribir yo creo que lo puse bastante mal más arriba me lo había pasado Isa es una mujer pero si ponen estilos parentales de Baumrich sale ¿qué estrategias recomendás para trabajar la fluidez lectora? la mayoría de las que vimos hoy que tienen que ver con lectura repetida de palabras escribir al revés componer y descomponer o sea entrenar todo lo que son los aspectos fonológicos de la lectura son útiles para eso y la práctica dirigida o sea no la práctica por eso cuando vean pasos sólidos por ahí se va a entender un poco más no la práctica con cualquier texto sino ir teniendo textos que lo mismo pasa con el programa Aprendo Leyendo que incluye palabras que ya se trabajaron o sea que incluye palabras escritas con letras que ya se trabajaron me preguntan si conocemos videos para psicoeducar a niños porque en Understood están en inglés o sea con subtítulos creo que no nosotros hacemos mucho que puede servir y antes lo hacíamos más y era genial que un chico le cuente a otro esa también es una manera de psicoeducar una de las ventajas que tenemos es que somos muchos trabajando en el mismo lugar al mismo tiempo entonces nos resulta fácil tengo unos pelos me están me resulta nos resulta fácil pensar bueno viene fulano a tal hora hay algún otro más o menos que esté con la misma cosa entonces los juntamos y tenemos algunos videos de hace un montón de años de uno de nuestros pacientes estrellas digo porque vino durante mucho tiempo pobre y desde el principio que le enseñaba a otro y le decía acá lo que te van enseñar es tal cosa tenés que pensar tal otra es muy poderoso eso igual que la tutoría de pares pero la devolución entre pares y Mariana Majul tiene también algunas estrategias que son de comunicación entre pacientes que son geniales que se escriben entre ellos se dan consejos y el otro día cuando ella dio su charla yo dije todavía no lo armamos pero dije tenemos que armar un padlet de chicos dándole consejos a otros chicos creo que si encontramos eso Cande no necesitamos más understood para nuestros pacientes porque además es culturalmente afín understood es bárbaro pero no es culturalmente afín entonces siempre te queda implícitamente la sensación de que por lo menos no te sentís no te sentís con un espejo pero cuando es el chico del consultorio al lado que va al colegio al lado le prestan mucha atención te preguntaban cómo abordás el tratamiento de un universitario o adulto que llega en esa etapa y es disléxico no ahí por sobre todas las cosas psicoeducación reconciliación con su historia escolar hoy justo hablaba en esta evolución con este chico le dije ahora viene la etapa en la que vos te perdonás a vos mismo entendiéndote y que tu yo adulto tiene que hablar con su yo niño muerto de vergüenza y escondido ahí en tu corazón con mucha vergüenza perdonarlo perdonarlo sino perdonarlo aceptarlo sentir algo de compasión por ese niño reconocerte como disléxico y aprender a usar las herramientas que por suerte hoy existen no me pondría nunca a tratar de que un universitario desarrolle fluidez lectora porque sería muy o sea sería imposible obtener logros entonces ahí avanzamos con escáneres de texto herramientas de aumentar texto cambiar tipografía audiolibros todo ese tipo de cosas ahí ya no me interesa que adquiera fluidez lectora me interesa que se acepte se perdone y y y encuentre estrategias compensatorias te habían preguntado antes recién me acordé los conversores de voz cuál recomendás ese voice reader es de android funciona muy bien y en en ios para celulares y y tablets mac hay prismo go que funciona muy bien también prismo go no sé el voice reader porque yo tengo prismo go le podés aumentar o disminuir la velocidad de lectura entonces el digamos está bueno porque si el texto es más difícil lo haces leer más lento y si el texto es más fácil lo haces leer más rápido te pregunta Cintia qué pensás de las actividades en las que los niños deben detectar y corregir una palabra mal escrita en frases por ejemplo si es palabra mal escrita en términos ortográficos nunca lo hice si usaba hasta que también me cacheteó de Han palabras escritas por ejemplo que van con B escritas con D y que las tenga que encontrar pero después que lo leí bien él dice jamás presentes palabras mal escritas así que te diría que desde que de Han me cachetó pienso que no debo presentar actividades en las que los niños deben detectar y corregir una palabra mal escrita Natalia preguntaba cuál es el mejor método para enseñar matemática yo no sé se me ocurre que es con los chicos disléxicos no sé si vendrá para la charla hay un libro que todavía no leí pero que encontré hace poco que se llama cómo enseñar matemática a niños disléxicos que es de Steve Chin Natalia escribime si querés y te lo te lo paso cómo enseñar matemática ¿se puede subir a Padlet libros? ¿o tendremos problemas de copyright? no sé bueno hay que averiguar porque no problemas de copyright tendríamos seguro claramente podemos subir el libro para recomendar y cualquier cosa que escriban a info arroba neuroeducas ahí está ahí está perfecto porque es un libro está en inglés pero se llama cómo enseñar matemática a chicos con dislexia Steve Chin es un experto en discalculia muy piola más desde lo práctico y desde la enseñanza de las matemáticas no es un neurocientífico sino que es un docente pero tiene unos libros buenísimos y ese todavía no lo leí pero me imagino que está bueno porque tiene otros aplicables a discalculia que son muy muy lindos Laura preguntaba el nombre del primer libro que recomendaron yo creo que fue todo el de Dejan a mí me parece que era todo el de Dejan pero me puedo fijar mientras me parece que no puse otro no yo creo que no creo que es el de aprender a leer ah dice quizás el de pauta parental dice Ale Ariandino ah en las letras y yo un cuento sobre la dislexia ese era el de psicoeducación ese lo mencionamos no y de pauta parental no mencionamos un libro en particular no esto es de Dejan lo que está acá desde que lo descubrimos hace casi un año no podemos parar ni de leerlo ni de después no hablaste de la teoría del apego de Bowling para lo que es la construcción del vínculo y para entender y psicoeducar a los padres en 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 lo que son pautas de apego más funcionales eso está bueno eso sí están en español son libros de viejos del 70 pero súper vigente los estudios de Bowling en apego siguen siendo siguen siendo sus conceptos los que se los que se toman para los libros de neuropsicología actuales y eso sí están online si uno pone el libro libros de Bowling en pdf hay varios lugares donde se pueden encontrar si hay candelaria pegué no pegué el libro el link ese que pegué te lleva el libro de las letras y yo y ahí aparece el autor y la editorial y todo cómo trabajan aspectos centrales y grafía que se presentan tantas veces en estos perfiles la realidad y no sé si está bien o mal pero es que si nos llegan después de los nueve años no los trabajamos apuntamos más a los aspectos de transcripción de la escritura y no de grafía apuntamos a que usen aprendan a escribir y a tipear con typing clavo o algo parecido porque se supone que para esa edad el periodo ventana de modificación de la pinza y de modificación de la grafía ya se cerró y entonces es como es tal vez plantearse cosas que no vamos a poder resolver entonces lo que hacemos es generar en los chicos la conciencia de mira tu vida futura va a ser tipeando te conviene aprender a tipear typing club es buenísimo solo hay que avisarles que lo seteen para español porque si no cuando llegan a lo que sería la ñ no aparece la ñ y se te descuajeringa todo el teclado pero se puede setear para español y es buenísimo el ejercicio y a partir de ahí es trabajar con el colegio para poder usar herramientas digitales y trabajar con los chicos antes de incorporar la computadora en el colegio con un que aprendan a tipear porque si no también vamos medio que condenados al fracaso Consuelo ¿qué hago con esto? escuchame lo mismo que hago yo ponete un lindo fondo blanco que te parece que apareces peinada divina bueno sí te preguntan si las edufichas se bajan gratis me parece que sí por lo menos un montón o sea yo nunca tuve problema para bajar las que quise bajar y por qué libro de Dejan recomendás empezar de todos los que quise yo creo que el verde este este es digamos como la base teórica para entender todo y después el de las ciencias cognitivas al aula para lo que es aprender a leer es buenísimo es una etapa verde ese es el que usamos para esta charla el último que les recomiendo leer salvo que sean muy nerds o les interese mucho o estén trabajando en eso es el cerebro matemático es como es el menos aplicable a la clínica está bueno pero es el menos aplicable a la clínica a mí me parece que entre este de cómo aprendemos y el verde de las ciencias cognitivas en el aula que nos dice la ciencia de cómo aprendemos a leer con eso es extraordinario y el cerebro lector es el primero que sacó pero está no viejo pero se actualizó con los otros por eso no recomiendo empezar por ahí te preguntan cómo alfabetizar a chicos con espectro autista tendríamos que invitar a guillermina trombeta a dar una charla de leer para hablar porque esa es la mejor recomendación y yo no lo sé hacer y ella lo hace muy bien así que me voy a anotar preguntarle si podemos organizar algo nosotros tuvimos con ella una capacitación algunas de las chicas del equipo que lo que lo usan la verdad es que están recontentas encuentran que es un método más que interesante para ayudar a chicos con discapacidad intelectual trastornos graves del lenguaje y TEA así que le puedo le puedo escribir le voy a escribir a ver si se quiere prender a esta cosa comunitaria y darnos una charla de leer para hablar ahí preguntaban por el typing club ahí cómo se accede creo que no hay ninguna pendiente no pues ya están todos recontra acomodados a los 90 minutos a los 80 empieza a bajar todo quieren música ahora ponemos música Monfort sí ahí la leí a María José que creo que había contado que en Chile piden dos sesiones pero que los padres la estoy diciendo en memoria hacen muy responsable al psicopedadó de la evolución o sea del desempeño del chico no sé si la la dije bien dos sesiones es genial para trabajar más rápido también el tema es nada tener siempre en la conciencia cuáles son los objetivos concretos y ir hacia ellos a veces dos sesiones es posible otras veces no es posible por un montón de razones pero sí ahí ella dice que lo que pasa es como que después en la casa no trabajan o como que hay muy poco aporte desde la casa y toda la responsabilidad que hay en el profesional bien bien te agradecen la generosidad bueno cuando quieras te digo María José nos vamos con Consua Chile es cuestión de regular siempre lista se nos ocurren algunas cosas para hacer en Chile además bueno la cuarentena no nos deja pero bueno bueno será hasta pronto estaremos publicando con qué seguimos porque la cuarentena sigue así que nosotros también y después de la cuarentena seguramente con un ritmo menor pero seguiremos esto ya ya se convirtió en una en una decisión así que seguiremos con esto siempre vamos a ir vamos a ir pensando un buen esquema de de charlas con cada X cantidad de tiempo y con invitados así que es allí allí estaremos allí estaremos bueno les pongo un poquito de música y nos vamos un beso a todos hasta luego a todos un beso a todos que nos vamos que nos vamos a la vez a la vez y a la vez que nos vamos a la vez a la vez a la vez Gracias. 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 Gracias.